Pregúntale al notario. Escrituras, actas constitutivas, testamentos, fideicomisos, donaciones, compraventas. Protege tu patrimonio y el de tu familia. Con José de Jesús González, notario 199. Ya está con nosotros José de Jesús González. ¿Cómo estamos, notario? Muy buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Gracias a ti, a tu auditorio, a tu equipo y muy en especial a quien me tiene aquí. Sí, igualmente. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? De una palabra no muy querida, impuestos. Híjole, pues por eso se llaman impuestos. Porque no los imponen. Adelante. Gracias, eh. La vida del notario, el actuar del notario va acompañada de temas impositivos, los llamados impuestos y derechos. Y el día de hoy hablaremos de cuáles son esas contribuciones que el notario normalmente tiene que retener y enterar por los clientes. Los impuestos. La actividad notarial siempre va de la mano de los impuestos. El notario se ha convertido en un apoyo del SAT para retener y enterar impuestos. El SAT, que es federal, y el SATES tienen la facultad de revisar a los notarios y pueden hacer un análisis y determinar sanciones, inclusive, si no hacemos el cálculo correctamente de impuestos. Eso significa, Luis Alberto, que un notario puede ser obligado solidario si hace un cálculo incorrecto de los impuestos. Nosotros los notarios tenemos que calcular, retener y enterar a la autoridad. Es decir, la autoridad puede determinar y decir, notario José de Jesús González, revisamos esta operación y vemos que pagaste de impuestos 10 cuando lo correcto es haber pagado 12. Voltea y busca al cliente para que pague la diferencia. Si el cliente no la paga, Luis Alberto, nosotros los notarios, José de Jesús González, tiene que pagar eso. Le llamamos obligado solidario. El primer impuesto y más común es el impuesto sobre la renta. Vamos a hablar el día de hoy del impuesto en los inmuebles. Otro día hablaremos en la venta y compra de acciones. Pero, ¿qué es el impuesto sobre la renta? Normalmente es la diferencia que hay o la ganancia que hay entre lo que te costó el inmueble más las mejoras que le hiciste contra el valor al que tú lo vendes. Y el notario le retiene y lo entera. Ojo, solo si eres persona física. Es decir, si el vendedor es persona moral, una sociedad, el notario no está obligado a retenerle. Solo cuando el vendedor es persona física. Porque ya tiene su proceso de impuestos. Porque ya tiene su proceso de impuestos. Esta es una lógica muy antigua y se puede decir que es como que la autoridad fiscal tiene la capacidad de revisar más a las personas morales que a las personas físicas. Y nos deja la tarea a los notarios de retener y enterar ese impuesto. Las personas morales lo acumulan a su ingreso diario y ellos posteriormente lo entregan. El ISR se paga, como les decía, entre esa diferencia. Ojo, también puede haber un impuesto sobre la renta para el comprador. Esto es poco común, pero sucede y cada día está sucediendo más. Y pongo el ejemplo. Independiente de que pague el vendedor una ganancia. Es decir, puede ser que en una compraventa pague impuesto sobre la renta vendedor y también pague impuesto sobre la renta comprador. ¿Cómo sucede eso? Pongo un ejemplo. Precio de operación, 8 millones de pesos. El avalúo que se utiliza para la operación y que te autoriza el gobierno, llamado avalúo catastral, sale en 10 millones de pesos. Es decir, estás comprando en 8 lo que la autoridad dice que vale 10. Y la lógica del gobierno es que estás teniendo una ganancia de 2 millones de pesos. Y esa ganancia, el notario tiene que retenerte el 20% de eso. Es decir, sobre esos 2 millones, Luis Alberto, tendríamos que retenerle 400 mil pesos. ¿Con dinero? Independientemente de los impuestos que se tienen que pagar por la compra, que ahorita hablaremos de ellos. Entonces, ese es algo que se llama ISR. ¿Y el notario lo tiene que enviar al SAT? Al SAT, es correcto. Eso se llama ISR por adquisición. Ahora, ¿qué puedes deducir para no pagar tantos impuestos? Lo que te costó el inmueble. Esa es una deducción. Segundo, todas las construcciones que hiciste al inmueble. Eso también lo puedes deducir. Todas las mejoras, construcciones, inclusive los honorarios que pagaste al corredor inmobiliario. Eso también lo puedes hacer. Es importante que sepamos. Ahora, tu factura. ¿Qué puedes deducir? Antes, hace aproximadamente 5 o 6 años hacia atrás, tu escritura pública era tu factura. Entonces, tú le prestas al notario tu escritura de hace 10 años y esa es tu factura. Hoy, ya no es así. Ahora, te tiene que expedir el vendedor algo que se llama CFDI. Esa es, en otras palabras, la factura. Cuando quien te vende es persona moral, el vendedor te expide esa factura. Cuando te vende una persona física, el notario tiene la obligación de entregarte esa factura llamada CFDI. Ojo, si no tienes ese CFDI, cuando quieras vender, no puedes deducir lo que te costó. Entonces, es muy importante guardar esa factura o llamados CFDI. Otro impuesto que se tiene que pagar es el famoso IVA. El IVA es el 16%, como todos sabemos. Solamente que el IVA se paga sobre construcciones, no sobre terrenos. El valor de la construcción es el que causa IVA. Y particularmente hay que aclarar que tiene que ser sobre construcciones no habitacionales. Si compras una casa habitación, el comprador no paga IVA. Si compras locales, edificios, construcciones de otro tipo, bodegas, se tiene que pagar IVA. Y lo pasamos lo mismo. El vendedor es el que tiene que recibir el IVA, siempre y cuando sea persona moral. Si es persona física, el notario retiene ese IVA. Esto es importante, igual que en el ISR. Y por último, el otro impuesto que tenemos es el ISAI, que es el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles. Como dice su nombre, es por adquirir un inmueble y quien lo paga es el comprador. Este impuesto va al municipio. Es el segundo ingreso más importante del municipio después del predial. Y se paga el 2.2% del valor de la operación. De toda la operación. Si pagaste 10 millones de pesos sobre el inmueble, tienes que pagar 220 mil pesos. Y es importante aclarar, es sobre el valor más alto, precio de operación y avalúo. Ya sea nuevo o propiedad usada. No importa, es parejo. Pues en Mazatlán les va muy bien, ¿no? Exactamente. Y es importante aclarar, porque si el avalúo es más alto que el precio de operación, se paga sobre el valor más alto, que en este caso es el avalúo. Y por último, hay otro tipo de contribución llamada derecho. El derecho, a diferencia del impuesto, es por algún servicio que la autoridad nos da. Les pongo un ejemplo. La licencia de conducir nos da un servicio que es otorgar la licencia. Eso se paga y se llama derecho. Un permiso de construcción, ese es un derecho, porque es un servicio que nos está otorgando. En los notarios, en la vida notarial, cuando tú inscribes una escritura en registro público, se tiene que pagar un derecho por esa inscripción. Y eso, también, cuando haces una compra-venta, se tiene que inscribir para darle publicidad. Es decir, para darle valor ante terceros. Ese impuesto, ese derecho, perdón, en este caso es el .83% del valor de la compra-venta. Entonces, en conclusión, Luis, los impuestos y los derechos viven de la mano con el notario cuando se venden y se compran inmuebles. Y nosotros somos personas que acompañamos a la autoridad y nos hemos convertido en recaudadores de la autoridad de impuestos. Y no nada más eso, sino tenemos la obligación de calcular y de calcular bien. Porque si no, tenemos que acompañarlos en el pago también. Y de entregar el recurso. Y de entregar el recurso y tenemos plazos perentorios. Y si no los pagamos... Porque el notario cobró todo, ¿no? Y ese es un tema, fíjate, que es muy importante que aclaremos. Muchas veces nos dicen a nosotros, es que el notario me cobró una cantidad muy grande de dinero por este negocio. Cuando la realidad es que el 80, 90% de lo que el notario recibe, lo tiene que entregar a la autoridad. Y el resto sí son honorarios del notario. Por eso se llaman impuestos. Es correcto, Luis. Para más información e interacción. Gracias, Luis. Mi correo electrónico es notario199 arroba jjgs punto MX. Y en Instagram, notaría199 MX. Muchísimas gracias. Gracias a ti. El notario José de Jesús González.